¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que interrumpas si pareces pavito de navidad aquí? Momentito, momentito. Aquí los brothers y yo estamos rapeando una novena. Sí, pero nos ahuyentaste la clientela. ¡Para acá tú, pana, brother! Estás loco, no te entiendo nada. ¿Cómo? Si la gente se fue, porque ustedes son tú. ¡Qué linda tu cadenita! ¡Y qué medalla! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ver? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya que les dieron su lección! ¡Ustedes son como Batman y Robin! Gracias, yo soy Spy, él es Caster. ¿Qué tal, cómo estamos? Mucho gusto, Santiago Villanueva. Yo soy Caster, pero a mí no me tienes que saludar así, tienes que saludarme así. ¿Qué? ¿Qué miras? ¡Miren! ¡Carla Sala! ¿Dónde? ¡Corre! ¡Baila por acá! ¡Hola! ¡Éy chicos! ¡Acá! ¡Yuu! ¡Y ahora! ¿Quién podrá defendernos? ¡Yo! Y aquí está, pues, el superhéroe. Gracias, Santiago. De nada. Y él es banda. Hola, mucho gusto. Yo soy Spy. ¿Qué tal? Banda. Yo soy Caster. Ahora sí, más formalmente. Con gusto, ¿eh? Vaya que esa bruja casito nos cancela. Sí. Sí. Y para la próxima vez que nos necesites, ahí estaremos. Gracias. Por ahora nos vamos. Venga, compadre. Adiós. Chao. De la vista. Chao. Gracias. Vámonos. Vámonos. Vamos. Ahí vamos. ¡Más rápido! Ahora. ¡Peponcho! Ey, hola muchachos. ¿Qué tal? No vamos a llegar. ¿Y dónde se supone que tienen que llegar? A la Academia Naval. No se preocupen, nosotros les llevamos en el carro. ¡Bacán! Vámonos. 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 Gracias.